Hola Angélica, buen día. Pues estamos en nuestras entrevistas a las que denominamos visitas virtuales a fotógrafas mexicanas como parte de las actividades que tenemos en Centro Querétano de la Imagen. En esta ocasión tenemos a Angélica Escoto, a quien agradecemos su participación. Angélica, muchas gracias, bienvenida. ¿Por qué no comienzas platicándonos? ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Cuál es tu formación y tus inicios? ¿Cómo fue? Los 15 años, sí, estudié una carrera técnica en la Escuela de Periodismo Carlos Artín García. Era lo que yo podía pagar por una media beca que me dieron. Y nada más eran dos años, entonces salí de la secundaria y yo vivía en el Estado de México y me trasladaba todos los días al DF, a la Ciudad de México. Y ahí aprendí la fotografía. Estudié los dos años de la carrera técnica y de ahí inmediatamente salí a trabajar. Pero fíjate que nunca trabajé en la fotografía hasta que yo creo que fueron como unos 15 años después cuando ya de caso tengo a mis hijas a hacerla en los viajes que vamos haciendo en la península. Pero antes de eso yo estaba siempre viendo libros y siempre leyendo, 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 literatura universal. Entonces, pues así. Creo que no sé qué es primero para mí, si la literatura o la fotografía. Muy bien. Y entonces, ¿por qué retomaste el camino de la fotografía después de tantos años? Pues sí, la verdad la empecé, siempre la he hecho, pero no la enseñaba, ¿no? O sea, siempre traía la cámara análoga. La misma cámara en el 91 llegué aquí a Tijuana y me compré una cámara Canon y siempre la cargué. Es más, es mi cámara, ¿no? Todavía la tengo. Y es con la que he hecho gran parte de mi producción de la península. Es con esa cámara análoga de 35 milímetros. Apenas tiene como unos 7 años o 10 años que me compré una de formato mediano, que es con las que he hecho otros proyectos. Pero la análoga siempre, pues me encantaba, ¿no? Siempre la sé usar así hasta que puedo decir así jugando yo misma que hasta con los ojos cerrados. Este, pero, pues sí, porque me sentía un poco como frustrada no hacerla, ¿no? Yo creo que hasta enfermé. Enfermé varios años de un problema de piel que no se me quitaba y era hasta que el homeópata me dijo, es que, pues, ¿qué haces? No, pues, es que no lo hago. Ah, pues, haz eso que te gusta. Y cuando empecé a hacer la foto, pues, ya, creo que me liberé de muchas cosas y me di cuenta que podía, bueno, que para mí era más bien bien fácil hacer la foto. Lo difícil era enseñarlo, presentarlo o decir que eso era lo que yo pensaba, ¿no? No creérmela, pero, bueno, eso tiene que ver con mi experiencia de vida, de ser una hija de una familia muy grande, de vivir en una colonia, pues, rural en el Estado de México donde no había ni drenaje ni agua, donde me tuve que salir de mi casa a los 18 años porque mi papá, este, pues, nos sacaba de la casa, ¿no? Decía que ahora le trabajaba ya todos para afuera. Entonces, este, pues, no fue difícil para mí creérmela, ¿no? Este, hasta hace 10 años que, te digo, enfermé, enfermé de la piel con lo que imaginaba, más que, ajá, con lo que imagino, creo. Ajá, así, así empezó. Y empezaste a hacer este trabajo con la península. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en aquel momento de, pues, de este tema o del territorio, de hablar de ese territorio? Ajá, pues, primero, primero empecé como, pues, sí, yo tenía mucho trabajo, ¿no? Cuando íbamos en los paseos desde el 2002, nosotros estamos yendo a la península porque tenemos un terreno y una casa en Bahía de Los Ángeles, ¿no? Que es la mitad de la península. Entonces, empezamos a ir cuando las niñas eran muy chicas y, pues, yo empecé a hacer, yo hacía la foto. Siempre ha sido para mí como muy instintivo, ¿no? Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Pero, y luego acá en Tijuana también tomaba talleres, ¿no? Estuve, uno de mis primeros talleres fue con Yolanda Andrade, que ella me animó muchísimo y luego tuve otro taller con Javier Ramírez Limón, de Fotografía y Texto. Y, pues, tenía como estea de hacer, revisar todo mi negativo. Y entonces me encontré con las mitas de mis hijas. Eso fue como unos ocho años después que los empecé a revisar. Yo lo iba tomando por años. Y entonces hice una selección y hice unas pruebas, empecé a imprimir, luego las vi. Y luego ya empecé así como, dije, ah, pues le voy a poner así el título. Y luego la gente me empezó a decir, wow, ¿qué? ¿Y eso de dónde? Entonces yo me dije, ah, pues creo que por ahí voy. Y entonces por ahí le di, ¿no? O sea, escribir y empecé a hacer las series, ¿no? Empecé a hacer las series con eso. Primero con la edición de mis hijas, que fue la primera serie. Y luego yo ya empecé a hacerme otro trabajo con otro texto. Y luego otra serie con otro texto, luego otra serie y así. Hasta que al final, hace como unos dos años, llegué a una isla en Guerrero Negro. Que me llevó un biólogo, que lo hice por un contacto. Porque cada que yo iba a ver las ballenas, veía esa isla. Pero el lanchero nos decía que no nos podíamos bajar porque era una reserva. Entonces había, yo me contacté con un biólogo, 5 milímetros y la de 120. Y pues tomé unas fotos increíbles de, este, pareciera como que era un cementerio de ballenas, ¿no? Entonces en toda mi investigación sobre las ballenas, sobre su evolución, ta, ta, ta. Pues ahí yo me aluciné el haber tomado, por ejemplo, esa ballena hecha duna, ¿no? Porque es una isla de duna. Entonces hice como esa, ese, ya no quise seguir, o ya no quiero seguir como haciendo ese proyecto. Pero finalmente algo me llama, y siempre tengo material, como siempre estoy oyendo, entonces siempre veo más cosas. Y como siempre estoy investigando y siempre estoy leyendo, pues siempre veo más cosas. Entonces no puedo parar, ¿no? Pero tengo ese texto increíble que se llama, Ninguna ballena es una isla, que yo lo pongo, cuatro, lo hago todas las series, viene siendo ese proyecto, ¿no? Así, Ninguna ballena es una isla, vienen siendo como 10 series. Ajá. Muy bien. Pero bueno, yo tengo otro trabajo, ¿no? Yo tengo el trabajo de un archivo de Codacron que me encontré, hermosísimo, que también tengo una maqueta de libro que presenté con Javier en los PPCs con los que él me estudié. Y también él me ayudó a darle como la forma, la historia del archivo, que es una historia increíble y un material increíble. Son más de 9000 fotos, ya las revisé todas, escaneé, he escaneado nada más las que me gustan. Nunca me he ganado un Funk, pero el trabajo está muy, muy, muy interesante. Descubrí la historia de la familia, porque los perdieron, él está en la cárcel por abuso de niños. Es una historia tremenda, ¿no? Así como muy punzante. Y lo interesante es que yo esa historia la relaciono con la literatura, ¿no? Porque termino poniéndole o me apropio del archivo y hago la misma historia como ficción, pero también es verdad. Y luego, aparte, me apropio de un cuento de Borges, del título de un cuento de Borges, para ponerle nombre a la pieza, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, ya tienes varios años en ese proyecto y ¿sigues trabajando en él o estás esperando la edición nada más? No, no, no. Pues, descanso, ¿verdad? Descanso porque, por ejemplo, ahorita estoy por editar un video para el SECUT de las quinceañeras. Creo, me dieron ellos fecha para mi proyecto. O sea, la parte que yo viajaba a la península, yo tenía un negocio de video y foto en San Diego. Y entonces, ahí retraté a todos los migrantes mexicanos, las fiestas de las quinceañeras de los migrantes mexicanos. Entonces, que también Javier, él hizo un proyecto en 2004, 2006, algo así. Cuando yo empecé ese negocio, él ya había presentado ese proyecto en el Centro de la Imagen. Creo que había quedado seleccionado para una bienal. Y entonces, yo empecé a hacer ese trabajo y me quedé así como, creo que voy a hacer como algo parecido a Javier, ¿no? Como también ver qué encuentro en esa gente. Y ya, pues, yo fui después con los años. Esa edición es la más larga que he tenido de trabajo. O sea, yo lo empecé en el 2007. En el 2010 empecé a editar. Cada que iba a un evento sacaba una foto, dos fotos y también un poco a hablar con la gente. Y saqué toda esa edición. Y ahorita tengo una maqueta ya armada de fotolibro. Nada más estoy esperando un poco que se pase este evento desafortunado. Y un poco para lanzar ya la campaña en Cricaster, a ver si me dan un apoyo para imprimirlo. Pero la maqueta aquí la tengo, está hermosa. Pues es que Las Quinceañeras es un proyecto muy diferente al archivo, por ejemplo, o a lo de las ballenas. O a otro que tengo sobre la ropa de segunda. Aquí es muy visto en el paisaje de Tijuana. La gente, por donde quiera, pone su ropa afuera de su casa y te la vende, ¿no? Entonces, es otro proyecto bien bonito que se llama Wackin' Closet, pero también tiene como otras aristas, ¿no? Que también tiene que ver la ropa con la migración, con la historia, con la identidad y un montón de cosas, ¿no? Oye, Angélica, una pregunta. Fíjate, yo, bueno, siempre he vivido en el centro del país y me gusta mucho la idea de tener a una fotógrafa mexicana que habla, pues, de Tijuana y de estos otros fenómenos que para nosotros no son, pues, quizá tan evidentes, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo para observar ese tipo de fenómenos y llevarlos a, pues, a este campo, como tú dices, casi literario, ¿no? Bueno, pues, pues, mira, siempre, siempre he sido muy, muy, ajá, pues, yo pienso que por la lectura, ¿no? O sea, antes de, antes de hacerlo yo ya lo veía, ¿no? O sea, con la literatura nos da, bueno, a mí, una de mis cosas favoritas es quedarme en la sala y abrir un libro cualquiera. A veces, a veces, a veces, cualquiera. Puede ser uno de arte, puede ser uno de, de, tengo por aquí ahorita unos que estoy releyendo de la historia, la conquista de los polos, ¿no? Puedo abrir uno de Cortázar, uno de poemas que me quiero acordar, o puedo abrir uno de Tolkien, releer. O sea, cuando yo camino aquí en la ciudad, en las colonias o, por ejemplo, lo de la ropa, me salió porque caminaba un poco con esa metodología de a la deriva y me meto, ¿no? Me meto, por ejemplo, me meto a los cañones y empiezo a caminar. Y todo el mundo aquí dice, ¿cómo te metes a un cañón? Ahí te van a saltar, acá, ¿no? Bueno, aquí yo vivo cerca de uno, muy cerca, entonces tengo como esa. Eso de la ropa me salió porque yo me metía a los cañones, entonces veía como la ropa. Y a veces puedo trabajar con la cámara digital y hago la toma, me regreso a la casa, la veo en la computadora y ahí analizo, un poco veo, así es como me descubrí, porque tampoco lo razonaba hace años, ahora sí ya sé como más o menos trabajo. Entonces veía como la foto en la pantalla y yo decía, no, si me agacho más así, o si nada más hago estas dos piezas, o este caos es mucho, hay mucho caos, son mucha ropa, nada más quiero una pieza y así voy escogiendo, ¿no? Por ejemplo. Y en cada proyecto es una manera diferente de trabajar, pero antes de hacer la foto, siempre estoy pensando, siempre estoy pensando, ah, ¿por dónde? Pero es diferente porque a veces, por ejemplo, cuando voy a la bahía, a veces ya llevo la idea de, ah, yo voy a poner la cámara aquí y yo voy a pasar así, voy a caminar así, ¿no? O, ah, voy a tomar desde acá, o, ah, y yo a veces veo la escena porque mi esposo está muy lejos, o mis hijas, o mis amigas, y solita, la verdad hago muy pocas fotos, soy muy ahorrativa con la película. Entonces estoy haciendo un texto que habla sobre, sobre mí, sobre mis órganos, sobre mis órganos, cómo han decidido los hombres sobre ellos, sin que yo esté consciente, bueno, ahora ya no, ya estoy más consciente, por lo que me ha sucedido en mi cuerpo, en mi salud. Entonces, a partir de ahí, de lo que me sucedió hace un año, de que, ah, nomás de repente te quieren cortar, quitar, pum, 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 ya, ¿no? Entonces, ahora digo, ahora estoy adentro de la ballena, estoy haciendo un texto con una investigación, así, sobre, estoy leyendo, bueno, siempre lo he leído, pero ahorita estoy leyendo un texto de los lagartos terribles de Isaac Asimo, y ahorita lo que quiero hacer es un texto donde yo esté como adentro de la ballena para recordar la memoria de todos mis sentidos, que vendría siendo, pues, el tacto, la memoria de mi tacto, la memoria de mi, este, del gusto, la memoria de la vista, la memoria, ¿no? Entonces, como acordarme como de todas esas cosas que he sentido o no he sentido, he deseado, ¿no? Así. Muy bien. ¿Cómo ves? Oye, Angélica, cuéntame ahora, por favor, ya me dices. Pues así se me van los días. Sí. Oye, ¿y qué otros fotógrafos te gustan? Uy, pues, un montón. Con los contemporáneos y colegas, pues, me gustan, me gustan, pues, varios, ¿no? Este, que admiro por su constancia, por su trabajo. Este, ay, pues, se me borran muchos, pero, ¿qué te diré? Pues, por ejemplo, o este Venegas, es de este, no, este, ¿cómo se llama? Bueno, Julieta Venegas, me encanta, me encanta el otro, José Luis, José Luis, José Luis, ¿no? Cuevas. Ajá, me gusta mucho. Me gusta mucho porque la, ay, ¿cómo hace eso? ¿Cómo logro hacer esa fuerza así de esos hombres tan, que me provocan, me provocan algo, ¿no? No, no, es, es lo que me gusta, que me provocan como, ay, no sé, hasta puedo decir como, no sé, algo que no quiero verlos, pero me atrae mucho su trabajo de él, me parece muy, muy bueno. Sí. Pues, el discurso, ¿verdad? El fotógrafo. El fotógrafo. Muy bien. Bueno, y... Este, sí, dime, dime. No, 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 pues, más, más gente, ¿no? Mucha gente que me ha influenciado, que, que para mí es así como, pues, por ejemplo, Cartagena, Alejandro Cartagena, lo quiero mucho y, y es, es un, es una persona muy disciplinada, admirable, y así, ¿no? Que, y más, más, más gente, ¿no? Javier es, ¿no? Javier es, para mí, también fue una referencia, o es una referencia que siempre la voy a estar mencionando, ¿no? Javier es como mi, como mi hermano, como mi hermano tutor. Sí. Ajá. Pues, fue mentor de muchos autores ahora en México, y bueno, definitivamente. Y era muy, y era muy rudo, ¿eh? No, usted decía que sí, nunca. Está bien, está bien, creo que fue el par de aguas también para muchos autores, ¿no? En sus formas de producir y su diseño, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien, Angélica, pues, no sé si quieras agregar algo más a esta entrevista. Me parece que es, es muy lindo conocer tu trabajo, y además también saber, para mí es ahora mucho más claro la forma en la que presentas los trabajos. Cuando yo vi ninguna, eh, ninguna ballena es una isla, y leí todo lo que me mandaste, pues, fue muy claro para mí que, que había muchas cosas, ¿no? Detrás de, de esa mirada y detrás de, pues, de las tomas propiamente dichas, ¿no? Te deseo, yo creo que. Te deseo mucho éxito, Angélica, porque te lo mereces. Esperamos que podamos tener ese libro que estás preparando y que lo podamos presentar por acá en el Centro Querétano de la Imagen. Te invito desde ya. Ah, qué suave. Pues, sí, yo, pues, mira, creo que uno de mis errores fue que yo me la creí más, muy grande. Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Muchos saludos hasta Tijuana. Ay, a ver cuándo vienen, eh, a ver cuándo se les hace para andar aquí. Sí, pues, nosotros felices. Bueno, ándale pues, Analy. Un abrazote. Igual, cuídate. Bye, bye.